Hello, hello, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Mi nombre es Valentina y me da muchísimo gusto tenerlos por aquí. Ya vieron en el título, les traigo un video de preguntas y quiero agradecer a todos los que me mandaron su pregunta, ya sea por Snapchat, por alguna red social o en un comentario. Les quiero mandar un besote y, curiosamente, la mayoría de las preguntas era algo relacionado con mi señor esposo, Julián. Chismosos. Así es que, pues no me queda más que invitar a mi señor esposo, Julián, pues para que nos ayude a contestar estas preguntas. Pásale, Marín. ¿Cómo conocí a Julián? Nos conocimos en un Starbucks porque nos presentó una amiga, pero la verdad es que cuando yo lo vi, no, 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 como que no encajamos. Como que yo le estaba platicando mi vida y él andaba distraído. A mí se me hizo súper grosero. A mí se me hizo que nos encajamos tanto que le agregué a Facebook. No, pero nos conocimos en un Starbucks porque él me estoqueó en Facebook y dijo, ay, ¿quién necesita pelos chinos tan guapetona? Y vio que teníamos esta amiga en común. Y, pues, le dijo de que, oye, presentame a tu amiga y vamos a un Starbucks. No, no le dije eso. No, no le dije eso. Nomás le dije, oye, sabía que ella se estaba quedando dormida en esos días con ella. Y le dije, oye, ¿por qué no vamos a un café? Ay, mira tu amiga, no importa. Entonces yo le decía así, algo muy equis. Ah, como que yo. Y según yo, pues, me estaba tratando de hacer el equis ahí con ella en la plática. En la plática y funcionó así como que, no, no te pelo. Y ella, pues, sintió esa vibra de que no la pelé. ¿Cómo mantienes tan buena relación con Julio Antle? Pues la verdad, mira, ya sé que va a sonar y me van a decir, ay, ajá, ay, ajá. Pero yo creo que lo que más nos ha ayudado para llevarnos mejor y de lo mejor que se pueda cada día más es que los dos estamos leyendo la palabra de Dios. Los dos estamos leyendo la Biblia. Los dos estamos tomando discipulados, que es estudios de Biblia. Entonces, yo creo que el hecho de que los dos estemos agarrados de la mano de Dios y aprendamos su palabra, aprendamos sobre el perdón, sobre la humildad, sobre el no decir cosas con la lengua que pueden herir a las personas. Yo creo que eso es lo que nos ha fortalecido más y nos ha ayudado a llevar mejor relación, ¿no? Yo se lo voy a resumir en tres palabras. Gracias a Dios. Son cuatro. ¡Ah, qué dijiste! ¿Cuándo tendremos bebé? ¡Ya tenemos bebé! Mira, tienen que saber que yo tengo 25 años. El señor ya tiene 38, 32, 31. Va a cumplir 31 en diciembre. Entonces, obviamente a él ya, ya de urgen, no digo, ya le están saliendo las canas. Obviamente no es algo que nosotros decidamos, ¿verdad? Pues cuando acá nuestro señor lo decida, pues él nos lo va a mandar. Pero si me preguntas a mí, a mí me gustaría tener un hijo como a mediados... Como la semana que... No, como a mediados de los 27, de mis 27 años. Porque los tíos ya pasaron, ¿no? Como a mediados de mis 27. ¿Tú? Por él me embarazo ahorita terminando de grabar ese video. No, ahorita no, no sé si hace falta voy a viajar un poquito. Como en un año, dos. Como en un año ordenarlo para que lleguen dos. O ordenarlo, fuera mercancía. No, amor. Escribirle a la cigüeña. Sí, sí, chambearle en eso. Ok. Bueno, ahí lo tienen. Algo que no soporte. Rápido, fácil, al grano. Ver que un hombre escupa enfrente de mí. No. Lo odio. Ver que un goma y... O ni siquiera tiene que sonar, como que desleado. Siguiente pregunta es, ¿cómo me pidió matrimonio? Ay, perdón, mi amor. Me pidió matrimonio con una calabaza. Literalmente. Lo que pasa es que tienen que saber que cuando él me pidió que fuera su novia, estábamos haciendo... ¿Cómo se dice? ¿Pumpkin carving? Sí, estábamos carbeando. Estábamos carbeando pumpkin. Estábamos este... La poche. Cuando me pidió matrimonio fue el 21 de octubre. Fue un día después, ¿no? Y nos fuimos todo el día a Coronado, que es ahí en el mar, en San Diego. Anduvimos en bicicleta ahí en la bahía, bien padre. Y me dijo, ay, este, te tengo una cena preparada en la casa. Y fuimos y, este, llegamos a su casa y afuera en su jardín. Tengo un jardín muy padre en casa de sus papás. Había una mesita súper bonita. No sé, como que se me hizo medio raro. ¿Por qué? Normalmente siempre los domingos son de fogonguear en su casa. O sea, entonces, como que todos vamos bien fogonguillos a comer bien a gusto. Pues, domingo familiar. Y esa vez, todos mis suegros y mis cuñadas estaban... Y eran elegantiosos. Ah, entonces yo era que, ay, mira, qué lindos. Y ya cenamos muy bien y luego oscureció y pusieron música de fondo. Y me dice, Julián, te hice un detallito. ¿Quieres verlo ahorita o después? Y yo, no, pues deje ahorita, obviamente. Cierro los ojos y de repente, como que pone algo en la mesa. Y me paró y ya, salió de que yo con los ojos tapados. Y me dijo, ok, ábrelos. Y cuando yo, los destapo. Pero los destapé. Estaba todo oscuro, había una forma en las luces. Y decía en la calabaza, decía, will you marry me? ¿De qué es casar conmigo? Y pues había una bolita y entonces se veía bien cool. Total, ya lo vi, me volteo y volteo. Y Julián estaba así como con la cosita, con el... El anillo, se llama. O sea, sí, el anillo, pero la cosita esa. Ajá, sí, sí, sí. La ostra, hincado. Y en eso salió mi sobrina, que también se llama Valentina. Me mandó a hacer una camisa que decía, quieres ser mi tía. Entonces ya salió ella ahí de... Y ahí fue cuando lloré. Ajá. ¿A dónde te gustaría viajar? Ahorita, la verdad, es que no soy piqui con que sea playa. Muero de ganas de ir a la playa. O sea, ya me vi en la playa una toalla como lagartija, con bloqueador, con un coco, con una piñita colada. Sí. Cancún no conozco. Wink. Wink. Ya entendí. ¿Cómo me di cuenta que Julián era el The One? Porque la verdad, lo sientes. Y de hecho no me puse... Aquí le voy a poner la lista. No me ponía... No. Guapo. Educado. Aquí está la lista. No, pero la verdad se me hizo un hombre serio. O sea, se me hizo un hombre serio. Un hombre que no tomaba. Un hombre que no pariseaba. Maduro. Este, tenía un buen trabajo. Y aparte platicábamos muy a gusto. Como que hicimos click. Y era... Como que rompió el molde. Porque también era más grande que yo. Y él cuando me pidió que fuera su novia. Literal me dijo, o sea, si dices que sí, ya te molaste. O sea, ya te vas a quedar conmigo. Mi comida favorita era la hamburguesa. Pero como ya soy vegetariana, pues yo creo que me voy a ir por la pizza. Por cierto, gracias a todos los que me agregaron a Snapchat, Instagram. Les voy a dejar otra vez. Les voy a ir aquí a agregar este... Mi comida favorita. Mi comida favorita, la que hace Valentina. Ay, se ganó un premio. Ah, al mismo tiempo. ¿Qué es lo que más me gusta de YouTube? La verdad, sin duda, rápido. Lo que más me gusta de YouTube es tener contacto con ustedes. El leer sus comentarios. El que me compartan sus historias. El que me manden mensajitos. El contestarles. Entonces, esa es mi parte favorita de YouTube. Sin duda, por lejos. ¿Por qué empecé a hacer videos en YouTube? Era un miedo que yo tenía como que me daba pena. Pero un día dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no? O sea, ¿qué pierdo? Y la verdad es que lo empecé para retarme. O sea, para retarme y quitarme el miedo de empezar a hacer algo. Y pues, M aquí. Lo empecé. Ahora sí que lo empecé como reto personal para quitarme ese miedo de... Uy, ¿qué van a decir, Valentina? Haga videos en YouTube. Uy, ¿qué van a decir? Uy, pues qué van a decir. Uy, pues qué van a decir. ¿Qué nombre le pondríamos a nuestro bebé? El otro día veníamos platicando de eso. Nada más, no sé. No me gusta decirlo todavía en cámara. Ay, no seas payaso. ¿Quién te crees? El Cañé West. Y la Quimga Racha. No, o sea, no por eso. No sé, todavía no tenemos uno. Yo quiero ponerle Iker. Como Iker Casillas. Es que se apellida Casillas. Apellida Casillas. El Julián Casillas. Entonces, a la mejor le pongo Iker Casillas. Y es súper fan del fútbol. Y quiere que sea un juego de fútbol. O sea, no quiero que haya un jugador otro Iker Casillas. Yo sería la que le pusiera... Yo le pusiera Messi, Cristiano. No, no es cierto. Si es niña, yo siempre le he querido poner María Renata. María Renata. Pero no para que le digan María. No, porque tenga nada de malo. Pero quiero que le digan María Renata. María Renata o María René. Si es niña. Y si es niño, a mí me encanta el nombre de Mateo. Pero dice Julián que no, porque le van a decir Mateo preto y feo. A ver, ¿cuál dije el otro día que me gustaba? Elías. Habíamos otro. Y... No. Luca. Luca. Luca Mateo. Es que me gustan Luca y Matías. Pero es que si le ponemos Luca, va a ser Luca Casillas. O sea, Luca Caca Casillas, ¿sabes? Luca Caca Casillas. Luca Caca Casillas. Pónganos un comentario con su cara. Porque ya ves que siempre ves a alguien y dice... Ah, tú como que tiene cara a su hijo. Tiene cara de esto. ¿De qué tendría cara a nuestro hijo? ¿De qué tendría cara a nuestro hijo? Cierto. Una ilusión sería regresarnos a San Diego. Es que tengo una ilusión muy grande de tener mi apartamento, de invitar a mis amigas, de hacer como los fines de semana, como reuniones en nuestro depa o en nuestra casita. O sea, tengo mucha ilusión de estar otra vez con la familia, pero ya como pareja. Mira, aquí les ponemos nuestra cuenta. Depósítenos. Ahí pongan una de las... Para que podamos regresar. Para que podamos cumplir su ilusión. Para decir... No, esa sería una ilusión. Yo creo que esa sería ahorita la ilusión más grande que tengo. La última pregunta. ¿Qué me motiva a hacer videos en YouTube? Lo que me motiva a hacer videos en YouTube es saber que puedo hacer feliz a alguien. Aunque sea una persona de los 5 mil suscriptores que tengo en este momento. Es saber que aunque sea alguna persona que me comente, oye, tu video me hizo sonreír, o por ejemplo, el video de la depresión que hice, oye, tu video me ayudó. Por eso, yo creo que eso es lo que me motiva. Saber que un video que yo puedo hacer de cualquier cosa, puede estar alegrando a alguien que igual está pasando por un momento tristezón o igual, pues simplemente como que necesita sonreír un poquito. Creo que es lo que me motiva a seguir haciendo videos en YouTube. Yo a veces cuando la veo son las 12, 1 de la mañana, que está editando. O sea, a veces se duerme a las 3 de la mañana y se levanta a las 5 y media, 6 de la mañana, duerme 2 horas, se va a trabajar todo el día, regresa, y lo hace con amor, ¿no? Ella llega, se mete a ver los comments, lo que le escribe, y sí se toma el tiempo. Sí, hay grillo. Crickets. Sí, crickets. Suscriptores, menos 100. Crickets. No, no es cierto, no, pero sí le mete mucho trabajo en eso y sé que tiene mucho amor por todos sus fans, por todos ustedes que la ven. La verdad es que es por lo que lo hace. No. Hemos llegado al final, creo que duro bastantito ese video, lo voy a tratar de editar para que no duelen tanto, para que no se me aburran. Espero haya respondido todas sus preguntas y si en un futuro llegaste, llegaste. Se lo lavan. Ey, marrano, dame a mi bebé. Ay, venga, eché mi coco un kit. Ay, no, es que lo amo. No hay cosa que me haga más feliz que ver a esta pulga dormida tapada hasta el cuello en mi lugar. Y Julián dormida es la cosa más, o sea, tomo fotos mentales todos los días. Pero bueno, quiero mandarles un besote, decirles que en verdad los quiero mucho, que espero que estas respuestas les hayan ayudado y hayan escuchado lo que querían escuchar y conocerme un poquito más. Y de nuevo los quiero invitar a que se suscriban, pónganle like si les gustó, si les gustó tener a Julián de invitado. Y para así saber, si hay muchos likes significa que quieren seguir viendo a este hombre en mis videos. Cuídense mucho, pórtense bien, que Dios me los bendiga hoy y siempre. Y ya sabes que tú y yo nos vemos aquí el próximo viernes. Bye. Y luego me intenté invitar a un juego, los Chargers, y yo así de que no, ni te conozco.